Frenadeso lo viene advirtiendo desde el inicio, la alta mortalidad y prevalencia de COVID-19 por millón de habitantes en Panamá. Autoridades, asesores, OPS y medios de comunicación nos ignoran. Hay algunas comparaciones que se están haciendo de mortalidad por millón de habitantes. Eso no tiene ninguna utilidad práctica. Nunca había visto yo que la mortalidad se expresara por un millón de habitantes. Siempre ha sido por cien mil. Entonces, si de todos los indicadores para ver el tema de fallecidos, ¿cuál es el más eficiente para tomar decisiones? La letalidad. Entonces me quedo con ese y ese es el que debo utilizar. No porque le convenga a Panamá, sino porque científicamente es el que siempre se ha utilizado. Claro, es más sensible, es más preciso. El de mortalidad hay que hacer unos ajustes que no se están haciendo. Entonces no me va a dar información relevante para la toma de decisión. Solo les interesa mentir, ocultar la verdad y manipular la opinión pública. Ahora, a nivel internacional, se reconoce. Si nos vamos a los últimos días, es decir, lo más reciente que podemos ahora observar en la transmisión, vemos un dato interesante. Panamá, cuando lo vemos en tasa, o sea, por millón de habitantes, veamos cómo ha tenido una curva ascendente y además a una velocidad importante. Tiene una pendiente bastante pronunciada e inclusive llega en los últimos días a estar a la cabeza de todos los países de la región de las Américas. El sistema de salud de Panamá se encuentra al borde del colapso. El explosivo crecimiento de casos de COVID-19 ha convertido al país en el más golpeado por la pandemia en Centroamérica. En la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid en la capital, el personal no da abasto con el volumen de pacientes. Con una población de cuatro millones de habitantes, Panamá ha pasado de unos 200 contagios diarios a más de 1.100 en las últimas semanas. Fernandezos lo viene advirtiendo desde el inicio. La alta mortalidad y prevalencia de COVID-19 por millón de habitantes en Panamá.